El programa Sálvame y la productora La Fábrica de la Tele se siguen mostrando dispuestos a todo con tal de subir sus audiencias, hasta el punto de sacar todos los trapos sucios de aquellos colaboradores que en su momento eran intocables. Tras haberse atrevido con pesos pesados como Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Lidia Lozano o Terelu Campos, Diego Arrabal desvela que la siguiente puede ser nada más y nada menos que María Patiño. Estas han sido sus palabras. Te puedo asegurar que lo que tienen tuyo es una bomba nuclear. Llevan ya unos meses con ese material, material muy sensible. Pero es tan fuerte tan fuerte tan fuerte, que yo no sé cómo el programa Sálvame se ha hecho con esas imágenes y con esa información. Si eso ve la luz, creo que ahora sí María Patiño se va y no la tienen ni que despedir. No obstante, el paparazzo ha aclarado que este bombazo no tiene nada que ver con la misteriosa identidad del padre del hijo de la colaboradora, a quien en realidad todos conocen en Mediaset, y cuyo nombre no va a trascender al ser una persona anónima.